La vida de una modelo arruinada por un meme. El meme dice cirugía plástica, no puedes ocultarlo por siempre. Puede que hayas visto este foto circulando por las redes sociales con la historia de un esposo que demandó a su esposa por mentirle antes de casarse diciéndole que nunca se había hecho ninguna cirugía plástica. Una vez que los niños nacieron, el esposo, atractivo, se dio cuenta que su esposa, super atractiva, le estaba mintiendo, pues los tres hijos que tuvieron, todos poco atractivos, no se parecían en nada a la madre. Se volvió re viral y se tradujo a muchos idiomas, pero nadie se tomó la molestia de investigar si era real. Esta es la modelo tras la foto, Eddie J. Ella posaba para propaganda en diversas compañías, pero en este foto, la cara de los niños fueron modificadas con Photoshop para que parecieran ser no tan atractivos como la madre. Debido a la repercusión de este meme, ella perdió su exitosa carrera debido a que los agentes se negaban a darle oportunidades a causa de su negativa popularidad. Así que para los creadores de memes, tienen que tener cuidado que cosas modifican y que cosas no, porque usar programas para modificar fotos puede causarle un daño realmente grande a la persona que se edita. ¿Tú qué opinas? Dímelo en los comentarios. Hasta aquí llega este vídeo, espero que haya gustado y si es así, no dudes en compartirlo con tus amigos, recuerda que todo el contenido usado en este vídeo tiene la finalidad de brindar información y ser visto de forma educativa, nos vemos en el próximo vídeo.